hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de cizachés ronda número 5 del fall chess classic en el grupo a y nuevamente vamos a estar analizando la partida del joven gran maestro hans niemann quien en esta oportunidad se enfrentó al fuerte gran maestro de azerbaiyán ni had avasó quien precisamente en la primera ronda de este torneo nos regaló una de las mejores partidas del año y es que no la han visto por casualidad por acá se las estoy dejando en una tarjeta para que vayan a disfrutarla pues es una partida realmente brutal por el momento vamos a ver qué sucedió en esta quinta jornada con las piezas blancas el joven gran maestro de azerbaiyán ni had avasó iniciaba esta partida con la jugada de 4 mientras que con las negras hans niemann respondía con caballo f6 obviamente su jugada favorita c4 e6 y caballo f3 las blancas evitan la línea de la nimso india con caballo c3 aquí pues hans niemann juega de 5 normal e3 una catalana alfil b4 jaque alfil d2 y alfil e7 esta jugada parece una pérdida de tiempo pero sin embargo tiene su idea que es descolocar el alfil de casillas negras fíjense que el alfil estaría mejor una casilla como f4 o g5 alfil g2 aquí de avasov enroque enroque caballo b7 dama c2 c6 una línea muy sólida torre c1 a5 y e3 aquí las blancas deciden dejar el alfil por dentro de la cadena de peones es una decisión en donde el alfil va a estar más a la defensiva sin embargo parecía un poco mejor alfil f4 también jugable para que el alfil mejore una mejor diagonal tras caballo e4 y caballo c3 pues la posición en realidad está igualada lo único es que el alfil pues está un poquito más activo sin embargo pues tras e3 b5 de niemann que intenta ganar ya espacio por el flanco de dama c por b5 c por b5 a3 evitando la jugada b4 caballo e4 alfil e1 y a4 esta jugada pues retrasa un poco quizá la jugada b3 de la blanca sin embargo tiene el problema de que deja la casilla b4 un poco débil quizá un poco más activa era alfil a6 para mejorar el alfil de casillas negras sin embargo tras a4 caballo c3 aquí de avasov caballo d6 de niemann defendiendo el peón citó alfil f1 más presión al peón de b5 alfil a6 defendiendo alfil de 3 ahora se amenaza el punto h7 que 6 las negras aquí se debilitan un poco pero como el alfil está por dentro de la cadena de peones no es fácil aprovechar las casillas negras h4 de la blanca jugada interesante caballo c4 la mejor casilla de hecho para este caballo fíjense que el caballo tampoco es que sea tan fuerte sin embargo está vigilando casillas importantes como de 2 y b2 dama de 2 aquí de avasov y torre c8 en este momento quizá era un poquito mejor la jugada dama b6 planeando un eventual b4 en cualquier momento tras torre c8 ahora las blancas juegan caballo a dos jugadas que quizá tampoco es la mejor para las blancas parecía mejor según el módulo alfil por caballo y tras peón por entonces alfil d2 y el problema de las negras es que su peón está retrasado en b5 y el alfil tiene que defenderlo por un buen rato sin embargo si logran defenderlo por ejemplo con un dama b6 puede venir alfil b7 y la pareja de alfiles tiene su peligro ahora tras caballo a dos parece lógica para aprovechar el punto b4 caballo b8 de hans niemann e4 las blancas intentan abrir un poco la posición de por e4 alfil por e4 caballo d7 caballo b4 dama b6 caballo por a6 y dama por a6 tras esta jugada fíjense que las blancas se quedan con la pareja de alfiles y esto puede ser un poco peligroso si la posición se abre como están viendo el alfil puede ir a c3 agarrar la gran diagonal negra un eventual de cinco así que pues las negras deben tener cuidado claro que tienen un buen caballo en c4 torre c2 aquí de las blancas alfil f6 jugada obvia para defender la gran diagonal por si acaso torre a c1 y e5 esta jugada es de doble filo recuerden que como les dije en las blancas tienen la pareja de alfiles y abrir el juego les conviene aquí parecía un poco mejor h5 una jugada como de espera aunque tras caballos e5 alfil por d4 torre d1 y e5 la blanca sacrifican un peón pero es un sacrificio interesante ya que tras alfil b4 fíjense que la pareja de alfiles está muy activa y aquí hay suficiente compensación ahora tras la jugada e5 avasov juega d por e5 como les dije parece lógico abrir sin embargo aquí había una línea interesante que era alfil b4 primero la idea es que tras torre d8 viene d5 y las blancas crean un peligroso peón pasado que recuerden como hay pareja de alfiles puede ser apoyado desde lejos así que el peón puede llegar a ser muy peligroso pero tras d por e5 nisman juega caballo d por e5 centraliza los caballitos caballo por e5 alfil por e5 las blancas continúan con la pareja de alfiles alfil d5 torre e8 dama f3 amenazando en f7 dama f6 y dama por f6 con el cambio de damas pues las blancas pueden entrar en un final ligeramente superior por la pareja de alfiles alfil por f6 alfil c3 esta jugada aunque se ve aunque cambia la pareja de alfiles tiene su lógica porque las blancas ven que la posición está abierta y en un eventual final el alfil puede ser un poco superior al caballo lo puede dominar en esta posición abierta por eso aquí nisman juega caballo e5 evitando el cambio si hay cambios se van a quedar con alfiles de diferente color y eso puede ser tablas y ahora abasó juega alfil a5 quitando el alfil de la diagonal nisman juega caballo c4 y se van a repetir jugadas parece que aquí la blanca no quisieron forzar una idea para forzar aquí era quizá alfil e4 pero realmente la posición está igualada porque el caballo está muy bien ubicado en esta casilla las negras pueden jugar por ejemplo torre c4 y jugar también con una buena intención aquí de doblar las torres etcétera así que pues la posición estaba igualada y por eso tras caballo c4 alfil c3 se firmaron las tablas bien amigos que les apareció esta partida quintas tablas consecutivas para el joven gran maestro hans ni man como se dice ya armo la casita ya tiene las cuatro paredes y el techo así que todavía pues no ha explotado no nos ha mostrado una de esas partidas espectaculares que la de las que hemos analizado aquí el canal como la del 2020 donde tenía un juego increíble claro que hay que ser justo sus rivales que han jugado muy muy sólido parece que nadie se quiere arriesgar contra ni man ya saben cómo es el estilo de juego están jugando posiciones sumamente teóricas y sólidas si les gustó la partida por supuesto me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita un gran saludo para todos no olviden dejarme en los comentarios qué opinan será que ni man no va a regalar una de esas super partidas en las últimas cuatro rondas ya lo veremos se me cuidan y nos vemos en un próximo vídeo